Bueno amigos, estamos listos para entrar a la segunda etapa del Kuhara Ranch Ahí completamos otra misión Bueno, tenemos muchísimas cosas por hacer Lo primero que vamos a hacer es Subir por acá, agarrar a este y tirarlo Muy bien Lo que vamos a hacer es Agarrar este pajarito O lluelito Y llevarlo Primero si quieren vamos a aceptar esta misión Y vamos a entrar por aquí No vamos a escuchar este tipo de boques al pedo Bueno dale, toma dale 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 Vamos 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 Ahí no se acepta la misión Static Explosion Ya le dejamos el polluelo Y no tomamos el palo, bueno Lo siguiente que vamos a hacer es Bajar por este ladito Vamos a entrar por acá Vamos a ir rompiendo todo Lo que vamos a hacer antes de subir es Empujar este pedazo de hielo enorme Vamos a agarrar el otro bollito Y lo que vamos a hacer es Agarrar el pedazo de tubar cuando esta ahí Genial Genial Y lo que vamos a hacer ahora es Llevar el polluelo Y nos faltaría uno Y nos faltaría uno Bueno lo vamos a dejar Dale pollito Métete en tu jaula Que te van a hacer cenizas Bueno y ahora lo que vamos a hacer es Sonar con este flanco Y darle la tuerca que encontramos Las va a poner Como vemos subo una escalera Que nos va a dar el tercer pollito Vamos 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 Bueno Bueno Primero vamos a agarrar este riddle Lo otro que vamos a hacer es agarrar un pollito Y vamos a saltar Para el otro lado De vuelta y dejarlo Bueno Una vez que lo dejamos Vamos a ver lo que pasa Va a haber una explosión media flayera como todo el juego En este video ningún animal fue maltratado o expuesto a situaciones violentas como lo ven Están felices Están felices Están contentos No les pasa nada Ahí está Alta explosión Ahí está El juego El juego está lleno de acción como verán El juego está lleno de acción como verán Muchas explosiones Conocemos a los ex novios de Zippo Y Y La bomba que no la pone más Que no vamos a encontrar jamás a Tabby Pobrecito Bueno Ahora nos vamos a comentar que Está lista la entrada Y que los pollitos están bien Bueno 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 Como verán nos va a dar a Ice Pig Bag Que es la que vamos a necesitar para poder Como le dice la misión Capturar al Cerdo de hielo Bueno Lo que vamos a hacer ahora es dar una vuelta al pasado Y irnos A Sí Acá Vamos a ir aceptando un par de misiones que dejamos Durante nuestro trayecto Y cumplir otras Bueno Lo primero que vamos a hacer es Irnos por acá Yo les comenté que nuestro amigo Charles El mono Se metía en cada cagada Y como verán no solo eso Ahora lo tenemos que alimentar Lo agarramos para atrás Dice que se está muriendo de hambre Y ¿Se acuerdan que nosotros habíamos cocinado una banana? Bueno Ahora Charles me va a comer la banana Y nos va a dar las gracias Y nos va a dar las gracias Bien Nos da una poción de vida Eso nos va a aumentar la vida Bueno abrimos este cofre Y ya que estamos Lo que vamos a hacer es Equipar el balde El balde Para cargarlo con agua caliente Y ustedes me van a preguntar por qué Y ya se los voy a responder Tompa de fila Bueno Vamos a dirigir para esta parte Vamos a dirigir para esta parte Ya lo vamos a hacer Vamos a dirigir para esta parte Y lo que vamos a hacer es llenar el balde con agua caliente, como verán. Lo que también podemos hacer, de paso ya que estamos, es nosotros ya vamos a agarrar una potato, dejarla y como verán, hacerla hervir. Como verán, al hervirse dos veces, vamos a tener, como dice la misión, una potato cocinada. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la Starting Beach.